Ah, y por cierto, que muchos me estáis preguntando por la receta del bizcocho que he enseñado esta mañana Está un poquito más abajo de mi perfil Os paso pantallazo de cómo es, ¿vale? Vale, familia, esto es muy heavy Lo vais a empezar a escuchar ahora, supongo, en las noticias Pero un loco con una furgoneta ha cogido la Rambla de Barcelona y ha empezado a atropellar a todo el mundo Recuerdo que hemos empezado a ver gente corriendo, absurdo Nos ha pillado de dos minutos, porque estamos justo en el shock que está ahí en la Rambla Estar cerrados, nos hemos quedado cerrados en el shock Que sería un sueño hecho realidad, pero pues ahora no, estamos bastante acojonados todos Es muy heavy el tema, muy heavy, muy heavy Como lo de Niza, pues igual Y joder, estamos bastante acojonados, ¿eh? Nos ha pillado de dos minutos que no nos tolera a nosotros, os lo juro, ¿eh? Es increíble ver a toda la gente corriendo Pero sí, sí, estamos todos aquí No, pero más que nada es que ese Mercedes Fui ahora está por Barcelona, que está ahí, ¿sabes? Por el bebé No han llegado a pararlo Muy fuerte, muy fuerte Hola chicos, parece que ya tengo internet Se han subido los stories de hace dos horas, de justo cuando me había enterado Y ahora es cuando realmente pues está saliendo al auto la movida Es increíble lo que está pasando No descarto quedarme a dormir aquí Estoy rodeado de cronús, pero sin hambre para comérmelos Es un drama, yo estoy bien, pero estamos aquí Este nuevo aviso, la policía ya nos avisará Nos han cortado los excesos tanto para salir como para entrar Han llegado hasta el Prat Así que os mantengo informados de lo que sepa Porque de verdad estoy a pie de rambla Si sabéis dónde está el shock, es que está en la misma rambla Hemos visto unos vídeos que nos han dejado con el cuerpo súper frío Lo estábamos llevando bien hasta que hemos empezado a ver los vídeos Hola chicos, de nuevo Gracias por todos los mensajes Me los estoy leyendo todos No los voy a responder Porque de verdad son demasiados Y aparte estoy bastante nervioso Porque cada vez se está guiando más parda Pero aquí estamos Nos salimos del shock Y nada, estamos esperando nuevas noticias Lo sabemos Pero bueno, que estoy bien Y que muchísimas gracias, de verdad Muchísimas gracias por todo lo que estáis preocupando por mí Y lo siento porque os voy a dejar a mogollón en visto Pero pues ya me escribís al rato Y mañana con calma pues dialogamos Porque ahora de verdad no tengo un cuerpo para nada Así están las cosas ¿Te gusta mi curry? Sí, hay donuts Mira Muchos donuts Hey Hey, hermano ¿Quieres? 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 Qué mola, por Dios Es el bebé más tranquilo del mundo Pobrecito Me ha gustado mi funda Estamos intentando sostenerlo a lo mejor que podemos, chicos Aquí estamos Hola de nueva familia Pues aquí estamos Seguimos aquí Después de cinco horas Dicenme las noticias Bueno, es lo que he visto los comentarios Dicen que Que están desabajados los locales de la Rambla Pero no los que están Seguimos aquí Con la repuesta Y esperan Hemos abierto las versiones Dejaban salir Pero todavía no Bueno, hola familia ¿Cómo estáis? Hemos conseguido llegar a casa ya Bastante Bastante dramático todo Pero finalmente hemos conseguido llegar Hemos parado A coger algo de comer Para llevar Porque estamos nuestros de ámbito Antes de nada Porque mañana Ya con calma Me dedicaré Pues a hablar Y a responder mensajes Os quiero dar las gracias De verdad Por todo el apoyo Y el ánimo Que me habéis dado Mientras estaba allí Porque desde luego No os hacía falta Quiero dar un especial agradecimiento A A los dependientes del shock Que nos han resguardado Y nos han tratado súper bien Durante pues todo el pollón A Cassio y Evelyn Que de verdad Son un amor de persona Así que pues Espectacular Lo bien que hemos estado Lo bien que se han mantenido la calma Lo bien que hemos llevado a la situación Y nada Y ahora vamos a cenar Acaba de llegar Irene Y Hola Irene Y Y Ya está chicos Es que Hablamos Y Y gracias por todo De verdad